¡Suscríbete al canal! Trajes de baño, tetas, traseros, trajes de baño, tetas Los pervertidos no van ¡Perdón! ¡Hoy a casa! Oye, Kotora, me duele, suéltame un poco, ¿sí? De nuevo tú En serio, suéltame, Kotora ¿Sí? ¿Sí? ¡No! ¡No me abandones! ¡Vamos, Kotora, suéltame, suéltame! Yuriko De nuevo escucho la voz Abrázame, abrázame, es lo que dice con una voz pervertida Cálmate, ese es el pensamiento de Manabe ¡Ajá! ¡Va, va, va, tas, va! ¡El traje de baño! Cálmate, ese es el estúpido que está delirando ¿Y cómo puedes estar pensando esas cosas en un momento como este? ¡No quiero! Manabe ¡No! ¿Eso qué es? ¿Yo qué voy a saber? Eso, es un chupacabras En español significa... ¡Viejo estúpido! ¡Viejo estúpido! ¡Abuelo idiota! Kotora, ven a jugar conmigo ¿Kotora? Creo que ese salió mejor que el de antes Maldición ¿Qué, qué tal está? ¿Verdad a controlar? ¡Verdad a esas fantasías vulgares! ¡No tiene nada que ver con esto! Tora es una amiga muy importante Además, Manabe nunca traicionaría a Kotora ¡Soy una idiota! ¿Pero qué estás haciendo, Moritani? ¡Detente! ¡No lo haré! ¡No puedo perdonarme por ser una persona tan despreciable! Vaya ¿Cierto? No tienes retención ¿Qué estás haciendo aquí? Debería saludarme, ya que soy un nuevo miembro del club No debes meterte en mi paraíso Así que vete, fuera No tienes que meterte en esto Yo lo único que quiero es estar cerca de Kotora ¿Qué? ¡Presidenta, tengo miedo! ¿Por qué? ¡Manabe, tengo miedo! Las dromas déjalas cuando cocines Presidenta Buenos días Te ves con sueño Pero al ver esto te vas a despertar en un dos por tres ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Apárrala! ¡Apárrala! ¡Por favor! ¿Qué debería hacer? Déjenme dormir un poco más Déjame ampliarla para ponerla en un cartel ¿Cartel? Creo que la borraré Ya no tiene caso que estén aquí ¡No! Yo solo asistía para poder estar cerca de la bella Kotora ¡Olvida eso, Iván! ¡Espera! ¡Auch! ¿No que te habían dado de alta? Sí, esto fue la presidenta ¡Debes animar! Haruka, realmente has hecho muy buenos amigos No te dejaré escapar, Kotora La agarraremos y atacaremos por detrás Tengo preparada la red ¡Vamos a practicar antes de ver! ¡Qué buenos amigos! ¡Me la ataré! ¡Kotora! ¡No! ¡Agárrenla! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, espera! Son muy interesantes ¡Espera! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! La perdimos ¡Rayos! ¡La casa es muy grande! No hay opción Busquemos por separado ¡Sé! ¡Kotora! ¡Séltame! ¡Mantanga dijo la chanda! ¡Suéltame! Me llamo Mifu Nayuriko De la Sociedad de Investigación y Esp... ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¿Cómo... ¿Cómo puedes imaginarte algo así? Tengo el poder De mantener activa a Kotora ¡Komilu juriosamente! ¡Admitido! ¿Eh? ¡Aquí está! ¡El Sanctario de la Sociedad y Esp... ¡Vamos! ¡No seas tímida y entra! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Hola! ¡Ah! Muy bien ¡Ey! ¿Kotora no está aquí? ¿Kotora? Pues... ¿Por qué no le preguntas a la chica que está en esa caja? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, Kotora? ¡Cortete! ¡Alto ahí! ¡Escucha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Perdón por la tardanza! ¡Traje algo para comer! ¡Hola! ¡Los estábamos esperando! ¿Ah? ¡Más! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me está burlando! ¿Mmm? Alguien explíqueme por qué estoy atado. ¿Ah? ¡Una explicación! ¿Qué? Es... ¿Qué pasa con ustedes? ¡Faltó el corazón! ¡Esa es la parte importante! ¡Sin él no funciona! ¡Di... ¡Discúlpanos! ¡Rayos! ¿Es que nadie entiende el significado profundo de compartir un paraguas? ¡Eh! ¡Oye! ¡Es que necesito... ¡Buen día, Kotora! ¡Esto funcione! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Kotora! ¡Sé mi compañera! ¡Oye! ¡Mánate! ¡Aquí! ¡Ocho! ¡No huirás! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¿Qué... ¿Qué demonios estás pensando? En verdad... ¡Pero es leer la mente! ¡Esto es malo! ¡Tu habilidad acabará conmigo! ¡Ah! ¡Es imposible que pueda controlar mis pensamientos pervertidos! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡No me... ¿Temes? ¡Estoy impactado! ¡Ahora pensarás que soy un total pervertido! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es una estrella fugaz? ¿Quién es una estrella fugaz? ¿Quién es una estrella fugaz? ¡Del cielo y hasta su corazón!